Esto está ocurriendo ahora mismo en el aeropuerto de Barcelona, en la T1, son las 5 menos 5. Sigue llegando gente, el trasiego de personas es increíble, está todo cortado. La verdad es que no sabría calcular cuánta gente hay, pero yo creo que ya sobrepasan, no sé, los 100.000 personas a lo mejor. Gracias. 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 Gracias.